Miren vamos a Bad News Vamos a hablar aquí, dímelo Jajajaja Adelante Dentro Todo el combustible por ahí papi Bad News Andamos en la nave con Max papi Andate Diego Yo give me a second man I'm not a super roller bro Why? What you doing there bro? I'm rolling a blunt See how fast you're doing Nah, we're not doing a high We type-lapse this nigga right now I'ma do it No, he made me nice though That shit sounds nasty Max 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 Max, Max, ¿cuánto te da eso, de 1 a 10? ¿Ah? De 1 a 10, ¿cuánto te da eso? ¿A qué? ¿Al qué? Al blunt, de 1 a 10. ¡Yay! ¿Vamos a verlo? A meterlo a una mamá, le doy un 6. Sin verlo, no sé, no sé lo que está pasando, pero vamos a ver lo que hay, te digo ahorita. ¡Oye, Blanqui! ¿Qué estamos haciendo aquí? ¡Prinstorm! Sí, estamos sacando el cosita y eso. Con nuevos proyectitos ahí. ¡Mija, que sale el ñamodo! Vamos a ver ahí en eso, estamos aquí y vos. Estamos con Last of the Real. Vamos con... Jason que está por ahí metiéndole el otro día que estábamos. Pero... Me pido, good people, dude, good music, too. ¡Mira, dime lo que hay! ¿A quién tú le hablas? A ti, la que lekaba todo el día, todo el día. ¡Oye, te guiaste, te guiaste! ¡No hay! Aquí estamos, que la tu historia... ¡No hay un brainstorming. ¡Qué puta! ¡Bum! Más nada te voy a decir. Oye, esto es Last of the Real, Music Live, Canternation, Andamos la Nave. Ya tú sabes. Vamos por encima. Que se tire el que quiera. Ahí, papi, que se tire el que quiera. Ya tú sabes, estamos encendidos, papi. Todo el mundo estamos trabajando. Buena vibra, en verdad. Y todo el mundo, vamos a trabajar, vamos por encima y vamos a ver, papi, que el 413 podemos y vamos para encima, papi, esa es la que hay.